A diferencia de los tubos de rayos catódicos en los televisores CRT, que formaban la imagen en base a un recorrido lineal sobre toda la pantalla usando un haz de electrones direccionado por el yugo, los paneles LCD funcionan en base a una matriz XY implementada con filas y columnas tal como sucede en los teclados alfanuméricos. Este arreglo se usa para evitar los millones de conexiones necesarias si la activación de los pixeles se realizará directamente desde la tecón. Estas filas y columnas son empresas usando un proceso de vaporización sobre dos placas de vidrio. Las líneas conductoras son prácticamente invisibles al ojo humano, pero lo suficientemente capaces de ser polarizadas en todo su recorrido. Así, los pixeles de cristal líquidos básicamente son obturados en cada cruce de fila y columna correspondientes. A diferencia de los televisores de plasma, los pixeles de los paneles LCD no cuentan con luz propia, de manera que primero es necesario activar una iluminación trasera denominada backlight. Entonces, al polarizar una fila con una columna, el pixel correspondiente brillará como un punto sobre un panel oscuro. Esto es lo que se denomina un panel pasivo, como el panel de una calculadora. Pero en este caso, la multiplicidad de líneas adyacentes hace que al excitar cada punto haya un efecto de réplica en la mayoría de líneas adyacentes, lo que obligó a la utilización de transistores para la excitación de cada pixel. Estos transistores se denominan TFT o transistor de película fina, o dicho de una manera sencilla, un transistor muy delgado. Con este método, no se necesita tanta tensión para la excitación de los pixeles y ya no se presentará este molesto efecto. Entonces, cada pixel del panel cuenta con un transistor TFT que lo controla y a esto se le llama panel de matriz activa, pues ahora está integrada aquí una gran cantidad de electrónica. Entonces, podemos comparar al panel con un chip de gran tamaño y cuya polarización se realiza entre VDD o VON o VGH y VDD, VO o VGL. Cada pixel está compuesto por tres subpixeles, uno para cada uno de los colores básicos, rojo, verde y azul, y que de acuerdo al modelo y marca pueden encontrarse en diferentes arreglos de orden, como TN, TS, BA, entre otras, y cada una con diferentes características en ángulo de visión, resolución, luminosidad, etcétera. Entonces, la construcción de la imagen en el panel LCD se realiza polarizando con estos voltajes cada uno de los pixeles en secuencias coordinadas, comenzando de arriba hacia abajo sobre cada una de las filas y en cada uno de estos ciclos ir polarizando consecutivamente cada uno de los subpixeles de cada una de las columnas. Cuando acabamos con la extensión de todas las columnas, pasamos a polarizar la siguiente fila y nuevamente comenzamos a polarizar cada uno de los subpixeles de cada una de las columnas. Este proceso se realiza de manera muy rápida logrando que el lujo humano retenga el brillo de todos los pixeles, formando así la imagen dentro del panel. Recordemos que para estabilizar la información suministrada a cada fila de subpixeles, cada uno de estos cuenta en su esquina superior izquierda no solo con el transistor TFT, sino también con un condensador independiente que retiene la información recibida en el pixel hasta que todo el panel ha sido explorado y nuevamente es refrescado en el siguiente cuadro de imagen. Si observamos atentamente esta matriz de transistores, veremos que las filas polarizan los gates de todos los transistores de la fila. Las columnas se enganchan todas al pin source de todos los transistores de la columna y todos los drenajes polarizan a través de un electrodo transparente la primera capa de cristal líquido de ese pixel y por la segunda capa encontramos otro electrodo comunicado a una tierra común llamada BECOM. Paralelo al pixel de cristal líquido encontramos el condensador que retiene la información de tensión recibida de los COFDRIVER. Así comenzamos a trabajar con el juego de voltajes que vienen unos desde la TECOM como BDD, BSS, GND, BCC, BGAMMA y otros provenientes de los COFDRIVER y de la siguiente manera. Inicialmente todo el panel se encuentra apagado, es decir que cada pixel obstruye la luz del backlight, así que todo el panel aparece oscurecido y podremos comprobar este estado dando golpecitos sobre el panel para observar pequeños destellos sobre este en cada golpe. Los destellos se producen puesto que al golpear el panel se altera la posición de las moléculas de cristal líquido que al moverse permiten por un momento el paso de la luz. Mientras estén desactivadas todas las filas y columnas tendremos todos los gates polarizados con BSS que puede estar entre los menos 5 voltios a los menos 7 voltios, así que todos los FET estarán en estado apagado, esto es, que el pixel se encontrará polarizado de manera inversa con respecto a la tierra común o BECOM y esto hará que la molécula de cristal líquido se tuerza de una manera que impida el flujo de luz de un lado hacia el otro del panel y este se encontrará entonces totalmente oscuro. Ahora deberemos activar la primera fila por lo que le inyectaremos a esta el voltaje BCC que estaría hacia unos 20 voltios aproximadamente, esto hará que el FET entre en modo encendido. Aquí la polarización del pixel con respecto a BECOM será ahora contraria a la anterior y la molécula de cristal líquido se torcerá al contrario de manera que se permitirá el flujo de luz de un lado al otro del panel y el condensador también se cargará con una tensión suministrada desde la columna respectiva. Sin embargo ninguno de los subpixeles podrá brillar hasta que cada una de las columnas sea polarizada con la tensión resultante de los voltajes gamma de la TECOM. Esta tensión que se encontrará escalonada de acuerdo a la información de luminancia se usará para generar el BDATA con el que cada subpixel brillará a la intensidad esperada. Para lograr una conmutación rápida y sencilla entre los voltajes de polarización de las filas, el módulo TFT cuenta en sus flex con los famosos COFDRIVERS. Cada uno de estos chips contiene en su interior cientos de amplificadores operacionales cuya salida manejará la polarización de la fila de acuerdo a la señal mini-LVDS que como ya sabemos ingresa en pares complementarios. El amplificador operacional estará alimentado entre BDD y BSS así que de acuerdo a la información de entrada la salida del operacional se cargará hacia uno de los dos voltajes. Si la entrada positiva del operacional es mayor que la entrada negativa la fila correspondiente estará activada en unos 20 voltios pero si la entrada negativa es mayor que la entrada positiva la salida estará desactivada polarizada hacia BSS. Inicialmente todos los operacionales tendrán que presentar una salida de unos menos 5 voltios para arrancar con el panel apagado. Luego entonces todas las entradas negativas de los operacionales se mostrarán con una mayor polarización que las entradas positivas pero en el momento de activar la fila la entrada positiva del operacional pasará a ser mayor que la entrada negativa y la fila correspondiente se activará. Ahora comienza también en el COVDRIVER una segunda secuencia en la que cada una de las columnas suministra el voltaje BDATA escalonado requerido para cada subpixel y en secuencia con cada pixel es decir RGB 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 y así sucesivamente de manera que en cada fila del panel se irá escribiendo la línea de imagen tal como si fuera una línea de imagen en un tubo CRT. Recordemos que la TECON ha fraccionado la imagen en dos mitades así que cuando se termina de escribir la porción A de la imagen se continúa inmediatamente con la sección B de ésta y cuando se termina de recorrer cada fila y después de unos ciclos de sincronismos el sistema pasa instantáneamente al inicio de la siguiente fila pero la información de la línea anterior permanecerá grabada en cada uno de los condensadores de los transistores TFT de la fila anterior. La nueva fila se escribirá con nueva información y así sucesivamente llenando todo el panel hasta que ya se encuentre completo todo el cuadro de imagen. Los pulsos de sincronismos vertical y horizontal controlan los dos relojes que marcan cada uno los pasos que se realizan tanto en la activación de cada una de las filas como en la secuencia de izquierda a derecha en la activación de cada una de las columnas. Esto se coordina con los pulsos PWM generados dentro de los mismos Cove Drivers. En el desarrollo de estas secuencias existen otros procesos como el periodo de encendido power up y apagado power off en los cuales no se permite el acceso a ciertos pulsos de voltajes como BDD, BSS o BEE antes que se activen otros como BSHD. Esto es con el propósito de proteger el pixel de posibles descargas provenientes de los controladores de fila y columna. Estos deben ser activados antes que los precontroladores comiencen a enviar la información pertinente. El periodo power off también es necesario para que el panel se encuentre totalmente oscuro, por ejemplo, ante la ausencia total de señal LBDS, momento en el cual todos los píxeles deben bloquear el paso de la luz cuando se encuentre encendido el backlight. La situación contraria puede dar origen a un producto poco deseable. Encontramos otros voltajes de control como el antes mencionado VCOM o voltaje común que funciona como una especie de tierra ajustable y usada para dar un ajuste óptimo entre el contraste y evitar el parpadeo del panel, pero que también es usado para balancear A, BEE o voltaje diferencial de cero voltios y que proviene de la VCOM. Hemos presentado esta información de una manera muy básica y general, dada la gran cantidad de diferencias entre tensiones, siglas y modos de proceso entre las diferentes marcas y modelos de televisores. Esto también por cuanto a que, como lo hemos dicho en anteriores vídeos, el 90% de todos estos procesos se encuentran fuera del alcance del técnico, quien solamente puede verificar, claro está, con el conocimiento de estos procesos, la presencia y nivel correcto en cada uno de estos voltajes, señales y pulsos en los test points que para el efecto ha dispuesto el fabricante. Afortunadamente, la información técnica de cada uno de los paneles LCD se encuentra disponible en su gran mayoría en internet, lo que constituye una muy importante ayuda. SIGLA, 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 COMPUTERS SOCIAL ENTIRE SIGLA, SIGLA, SIGLA SIGLA, SIGLA, SIGLA SIGLA, SIGLA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.